Revisión, especialmente si no estás familiar con el idioma. ¿Y por qué entonces tú me imprimiste en inglés? Entonces cualquier cosa pues descargamos allí. Este es un avión, es una opulencia psiquiátrica y el chapeau no es un jugador, es una camisa de fuerza. ¡Está muy loca! ¿Tienes miedo que te haga? ¡Me amé, me amé! ¡Qué lucho! Convención ¡Oh, shit! Está muerto con un 800. Joven, ¿cómo estuvo esos mágicos? Sensacional. ¿Estuvo brutal? Brutalísimo. ¿Cómo estuvo México? Ya no hemos llegado. No, todavía no hemos llegado. Porque parece que Joven acabó de llegar el día, me imagino. Se pega con la esposa y gira ahí. La Nostal Victoria. ¿Cómo se llama esto? Tobotinas. ¿Tabotinas? 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 Ah, Toño, ¿te acuerdas cómo se llama esto? Alebrijes. Tampoco se perdió. No, pero te vamos a buscarlo. No, pero te vamos a buscarlo. ¿Qué onda es este? ¡Coño! Joven, ese es Joven. ¿Dónde está Joven? No, pero te vamos a buscarlo. ¿Cómo que se perdió? Tres pesos, ¿también está donde? Tres pesos está. Señora guee, guee. Grabando Instagram, ¿no? La decaído La decaído La decaído La decaído Que tú eres mi día y yo tu noche Seguimos las lunas y las estrellas por montaña te siento llanuras ríos y mar les voy a navegar albicó 130 de febrero 9% de guerra la decaído y los colegas y las estrellas y las estrellas y la decaído 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 polar y la decaído y la decaído y la decaído aviar En la cámara Y no podemos improvisar No podíamos oír abrir el clip un poquito así como que tenemos por ahí un rush y lo que va a llamar para darnos recomendaciones cuando tengo en Morelia el tipo ahí en la vida el tipo se confió y dijo mira mamá no pasó, no pasó, para que no jodió el acento y empezó a andar por ahí el sitio para donde ir como que en este lugar donde comer y tips como que miraban ah yo soy Diego si tu eres Kiko porque yo soy Kiko si tienes un monotron y de repente es Jorge ..... El bonito que no dijiste a Dios, ya sería un Kiko, ¿verdad?